de vacunas contra el COVID-19 de las diferentes casas farmacéuticas, así lo confirmó el alto gobierno para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. El martes llegarán 650 mil dosis de la farmacéutica Pfizer. Esta vacuna es la única aprobada en el país para aplicarla a menores entre los 12 y 17 años, población para la cual se abrió la última etapa del Plan Nacional de Vacunación. Agosto íbamos a terminar con las dosis que nos habían asignado, que es un número mucho menor del que tuvimos en julio, pero que para septiembre ya estaba programada una muy buena asignación. Eso fue lo que el ministerio nos transmitió ayer. A partir de la segunda semana de septiembre llegarán dos millones de Janssen y la misma cantidad de Sinovac. El problema de adquisición de la vacuna es un problema mundial, no es un tema específico de Colombia. Las negociaciones no son fáciles y más cuando la demanda es para todos los todos. Entonces nosotros entendemos la posición del ministerio, nos solidarizamos con eso. Obviamente que quisiéramos que fueran informaciones muy claras y muy oportunas. AstraZeneca enviará un lote con 400 mil dosis durante la primera semana de septiembre y 700 mil más la última semana. Moderna aún no confirma el envío de biológicos. El Instituto Nacional de Salud reportó 2.141 nuevos contagios y 95 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas en el país. Este es el panorama de la pandemia en el departamento. El país acumula en lo corrido de la emergencia sanitaria 4 millones 903 mil 304 contagios de COVID-19. A la fecha, 29 mil 680 personas siguen enfermas y 124 mil 743 han fallecido como consecuencia del virus. Antioquia ascendió a 734 mil 626 casos positivos durante la pandemia, de los cuales 5 mil 498 están activos y 15 mil 831 personas han perdido la vida. Ayer, la ocupación de unidades de cuidados intensivos cerró en el 79,5 por ciento con 900 pacientes, de los cuales solo 176 ingresaron por complicaciones asociadas al coronavirus. En el departamento han sido aplicadas 5 millones 6 mil 856 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 2 millones 157 mil 682 personas ya tienen el esquema completo de vacunación.